Ay, 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 no tanto y no llores porque cantamos al negro sin ir perdiendo los corazones. Si, 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 si ¿A朋友? ¿Aunos dicen? Había que tocar enri, ¿c Va? ¿No? Hey, Shut the fuck off, bro! i hate the way you talk you're like yeah shut the hell up bro is someone mad no no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!